Nos conectamos ahora con José Palé, miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Gracias por esta entrevista, José. ¿Qué significa para ustedes la imposición de estas sanciones a tres altos funcionarios más del régimen Ortega Murillo en la víspera de que se conozca el informe de la Comisión de la OEA sobre la crisis de Nicaragua? Ya a estas lecturas, después de escuchar las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, la aplicación de esas sanciones no están sujetas a interpretación, sino que son fruto de una política de los Estados Unidos de condena al régimen por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales que devienen de la Carta Democrática Interamericana. el incumplimiento de los acuerdos que se alcanzaron con la Alianza Cívica y la falta de democratización y continua violación de los derechos humanos y el no haber avanzado en los cambios que se requieren para ir preparando un proceso electoral anticipado. Efectivamente, el secretario Pompeo está hablando con un lenguaje muy directo, muy contundente y para nosotros muy claro que el primer sancionado es el régimen de los Ortega Murillo. En el caso del magistrado Lumbento Campbell al frente del Consejo Supremo Electoral, ¿qué efecto tendrían estas sanciones económicas en el Tribunal Electoral? Esta sería la continuidad de una política internacional de los Estados Unidos y de otros países como Canadá y la Unión Europea que ya tienen con una política de sanción, un mecanismo aprobado para poder aplicarlas también, que estarían enviando el mensaje que es necesario que Ortega dé cambios contundentes, radicales, realice reformas profundas en materia electoral, a lo cual se ha negado hasta ahora. Definitivamente con esos magistrados, con que ha venido operando y con la política que ha venido desarrollando, es imposible esperar elecciones libres y transparentes. ¿Considera entonces que habría un reacomodo en el poder electoral? ¿Removería Ortega a Campbell? No solamente es Campbell, porque como decíamos aquí las sanciones tienen un componente individual por la actuación de las personas que sí efectivamente se han involucrado en los fraudes que ha cometido el régimen, pero el mayor componente es el institucional, es la política general del régimen. Insisto, el primer sancionado es el régimen. Y no debe tratarse de solo cambiar a Campbell o provocar la salida que ya se dio de Roberto Rivas. Es un cambio profundo en las personas, en toda la estructura del poder electoral y reformas también en la ley electoral para que cese la posibilidad de continuar con la política fraudulenta, de negar a los nicaragüenses el derecho a escoger a sus autoridades. ¿Tendría entonces esta sanción a Campbell algún efecto en el tema de reformas electorales que ustedes demandan? Confirma que estamos en el camino correcto, que la labor que estamos desarrollando con la Unidad Nacional Azul y Blanco y con el grupo promotor de reformas electorales integrados por técnicos de gran experiencia y de grandes conocimientos en materia electoral para alcanzar una sola propuesta consensuada que represente los intereses de los nicaragüenses es lo apropiado. Eso está pronto a concluir y las estaremos presentando y compartiendo con la Organización de Estados Americanos y con la comunidad internacional en breve para exigir qué son los cambios verdaderos que se tienen que dar aprovechando este pleno conocimiento y este apoyo político de gran envergadura que nos han dado con la aplicación de esas sanciones a quienes continúan desarrollando un poder electoral que no responde a sus obligaciones constitucionales ni a sus obligaciones internacionales. Sobre el informe de la Comisión para Nicaragua conformada en la OEA cuyo plazo de presentación se vence la otra semana, ¿qué espera la Alianza Cívica de esas conclusiones? Nosotros esperamos un informe muy contundente porque la realidad es muy dura. Lo que ha acontecido en Nicaragua está plenamente demostrado, evidenciado por organismos de gran responsabilidad, de gran reconocimiento internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como el alto comisionado de las Naciones Unidas y por las propias investigaciones de la Comisión creada por la resolución de Medellín. Esa realidad que continúa de mayor represión, de suspensión total y absoluta de los derechos ciudadanos más elementales, de violaciones masivas a los derechos humanos, de engaño permanente a la comunidad internacional y de incumplimiento a todas las obligaciones en materia de derechos humanos y en materia de democracia no nos permite esperar más que un informe muy contundente, muy bien soportado, destacando esta realidad que debe ser modificada, que debe ser cambiada y que estaría poniendo en perspectiva nuevamente la necesidad de esos cambios en beneficio del pueblo de Nicaragua. ¿Y qué seguiría una vez se debata el informe en la OEA espera la Alianza Cívica la aplicación de la Carta Democrática? La Carta Democrática ya se está aplicando. Este informe es producto de ese proceso de aplicación que se inició desde varios meses cumpliendo los plazos, los parámetros, las etapas que desarrolla la disposición del articulado de la carta. Ya estamos en la etapa final. Ahora, después de escuchar el informe, los miembros de la organización en el Consejo Permanente podrán valorar si convocan o no convocan a una Asamblea General Extraordinaria para proceder a aplicar la medida más extrema que tiene la carta, que es la expulsión de los países que incumplen los compromisos ahí contenidos. Pero también pueden generarse otro tipo de resoluciones, siempre en la línea de que la tarea más importante de la OEA no es expulsar, sino que es impulsar los cambios para que los países que se han excluido con sus actitudes violatorias de sus obligaciones en materia de derechos humanos y democracia vuelvan al camino correcto. Para nosotros es bienvenido todo aquello que pueda impulsar el gobierno de Nicaragua con la presión nacional y con la presión internacional retome el camino que lleve a que podamos tener elecciones anticipadas, adelantadas y encontrar esa salida democrática, pacífica, cívica que tanto anhelamos. La Alianza anunció esta semana el avance de sus pláticas con la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Cuáles son los resultados concretos y qué es lo que impide la creación de una coalición? No hay impedimentos. Hemos tenido reuniones de trabajo muy profundas en los que hemos comprobado que hay coincidencias plenas en los objetivos, en los mecanismos, en las características de esta coalición. Estamos trabajando en la redacción de los documentos que la deben definir de cómo debe ser el gobierno o de esta coalición, cuál es el plan de nación que debemos presentar. Ya hemos coincidido en la necesidad de, primero, demandar la restitución de los derechos y libertad de los nicaragüenses. Segundo, lo que estamos trabajando, reformas electorales profundas para permitir que el pueblo se exprese. Tercero, esas elecciones libres, transparentes. Y después, ese compromiso que va más allá de una alianza electoral que consiste en refundar el país y transformarlo en lo económico, en lo social y en lo ético para curar el gran daño que el régimen de los ortegos buridos ha causado en el país. Yo te diría que tenemos en este momento un avance de un 60% en la reacción de esa propuesta, de esos documentos, que es muy positivo. Falta todavía elementos que incorporar, falta superar algunas pequeñas divergencias sobre temas no esenciales, pero la voluntad existe, es perceptible y sabremos responder a las exigencias del pueblo de Nicaragua que demanda una unidad sin exclusiones que pueda derrotar al régimen de los ortegos buridos, creando las condiciones apropiadas a como lo hemos señalado. Y han presentado esta propuesta a los partidos políticos que tienen personería jurídica. La alianza cívica, en concordancia al comunicado que hiciera, de que la unidad es ahora y que debe ser una unidad incluyente, basado en programas, en objetivos claros, ha respondido a las inquietudes de algunos partidos políticos que han mostrado su interés o han respondido a este llamado de la alianza y hemos sostenido reuniones exploratorias con ellos. Son reuniones en que la alianza ha reiterado cómo ve el proceso de conformación de la unidad. Les hemos dicho y repetido cuáles serían los objetivos de esta unidad. Los hemos llamado a sumarse. Les hemos demostrado que realmente practicamos lo que nosotros proclamamos. Unidad sin exclusión. La fortaleza de la democracia nicaragüense debe estar en esa unidad de todos y para trabajar para todos los nicaragüenses. ¿Y cuáles han sido esos partidos con los que se han reunido? Hasta este momento hemos sostenido reuniones con tres partidos políticos. No hemos concluido la labor, porque también está en el propósito ya anunciado de la alianza, de ampliarla a todos los partidos políticos con personería jurídica que diferentes al Frente Sandinista de Liberación Nacional y con organizaciones que han sido privadas de su personería jurídica como el PAC, como el MRS y como organizaciones laborales, sociales, movimientos de la sociedad civil. Porque esta unidad, como decimos, es de todos. Todos estuvimos unidos en la lucha contra el régimen, en las calles, en los tranques y debemos seguir unidos para lograr ese cambio por democracia, por libertad y por justicia. ¿Cuáles serían los alcances de esta coalición? ¿Han discutido sobre el medio para ir a una elección si el régimen no les otorga una personería jurídica? ¿Cuál sería el método, además, para elegir candidatos a cargos de elección popular? Nosotros hemos señalado que, como demócratas, debe ser el producto de un proceso democrático interno, que no cabe ni dedazos, ni negociaciones debajo de la mesa, que los integrantes de la coalición, mediante ese procedimiento de votaciones internas, sean los que deben elegir a esa candidatura. Hasta hoy no hemos encontrado diferencias en ese criterio, sino que hemos encontrado que ese compromiso democrático es factible. Pero, como te decía, han sido exploraciones, reuniones muy preliminares, que hay que continuarla. Esto nos va a permitir hacer un mapeo, completar un mapeo de todas aquellas organizaciones que podrían integrarse en la coalición. Una vez que terminen esta ronda de consulta con los partidos, los movimientos sociales y políticos, estaremos haciendo un informe para la Unidad Nacional Azul y Blanco para completar el panorama, tener una visión, y ya poder iniciar en forma conjunta, como lo hemos acordado con ellos, las negociaciones en base a las propuestas que continuamos avanzando, como les decía al principio, para la integración. La negociación será en conjunto, Unidad Nacional Azul y Blanco, Alianza Cívica, con los integrantes que ya hemos visto que tienen perspectivas comunes y una disposición a trabajar por cambiar a Nicaragua. Para terminar, y solo puntualmente, ¿se han discutido sobre un medio para ir a la elección si el régimen no les otorgar a personería jurídica? Definitivamente. Vamos a demandar, se otorguen personería jurídica a las fuerzas emergentes, a la fuerza azul y blanco. Es un derecho que se ha negado por demasiado tiempo. Es una falta de democracia, es un elemento en que también se ha incumplido las garantías constitucionales, y por lo cual es de justicia que todos aquellos que lo aspiren a constituirse en una fuerza política puedan tener esa oportunidad. Pero lógico, no para dividir, sino para desde su propia identidad es unirse. Pero lógicamente, si el régimen no quiere aceptar esos cambios que estamos proponiendo en las reformas constitucionales para facilitar esos obstáculos, esa política de exclusión, estaríamos abiertos a considerar la participación en alguna de las casillas que ostentan los que ya tienen personería jurídica. Y hemos dicho muy claramente que esa posibilidad está abierta, pero que tiene que ser una nueva forma de hacer alianza. ¿Y cuáles serían esas opciones? Están abiertas todas hasta este momento. Como te decía, han sido reuniones de exploración. ¿Verdad? Hay disposición de todos a facilitar su casilla, pero lo más importante es romper con la tradición, y se los hemos dicho muy claramente, que el partido que encabeza es el partido que impone y que se adhiere y que es el socio mayoritario privilegiado. Eso ya es inadmisible en esta nueva alianza. Es una nueva alianza en que todos somos iguales, que es la alianza en la que se gobierna con el concurso de todos sus partícipes, con igualdad de aporte, de decisión, y que, por ejemplo, el representante legal no puede ser, como han pretendido, o ha sido la práctica en el pasado, el representante legal del partido que facilita su alianza, sino el representante legal que designe los organismos de dirección de esa unidad y que tenga el respaldo, la confianza de todos los miembros. Muchísimas gracias, José Palé, de la Alianza Cívica, por la justicia y la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!